Las decenas de motocicletas que los ciudadanos parquean sobre la banqueta en pleno centro de la ciudad están representando una problemática para las personas locales y extranjeras que por ahí transitan, mientras que el departamento de tránsito se hace ojo de hormiga y no hace nada para remediar esta anomalía que va en contra del reglamento policíaco. Prestadores de servicios y pequeños empresarios que se encuentran por el lugar se manifestaron en contra de la policía de tránsito quienes pasan a toda hora por el lugar sin infraccionar o quitar las motocicletas que dejan estacionadas en plena banqueta en la principal avenida de Cozumel. Yo digo, si cruzan los policías diarios, 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 ¿cómo es que no quitan esas motos? ¿Cómo es que no las agarran y se las llevan? La banqueta es para caminar, no para estacionar una moto, porque puede estar uno caminando contento y le estorba algo, le estorba una moto y da mala imagen. La gente no respeta los señalamientos, se supone que el área es para peatones, pero la gente viene y se estaciona. ¿Y tránsito nada más pasa, ve y sigue, pita y se va? No siquiera a checar, a verificar. Si yo paso y por nada me resbalo y golpeo una moto y se cae una moto, se van a caer dos o tres. Y si les pasa algo voy a tener que pagar. Las banquetas son para caminar, no son para estacionarse. Las banquetas son para caminar. Gracias por ver el video.